¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Como ya es costumbre, algunos de ustedes por medio de mis redes sociales me han estado preguntando a lo largo del tiempo sobre nuevos hoods, sobre nuevas estrategias para poder jugar mejor. Después de dos años en el canal, tú sabes que este es un tema que nosotros nos gusta abarcar. Porque yo también considero que soy un jugador en constante evolución. Soy uno como tú, un jugador casual. No soy ni mucho mejor ni mucho peor. Soy como cualquier jugador. Al mismo tiempo, saben que hemos estado analizando también ya desde hace mucho tiempo el tema de los asiáticos. Su habilidad es increíble, su forma de juego es inhumana, es sin igual. Por lo tanto, quise en esta ocasión traerte un tercer video en el canal a lo largo de dos años. Pero esta vez vamos a enfocarlo acerca de los hoods de la gente asiática. La verdad es que se me hace muy interesante porque si bien es cierto que al final son hoods, aquí no vamos a ver absolutamente nada raro ni un jugador jugando a medio dedo. Nada por el estilo, es normal. Sin embargo, si se vuelve interesante saber como son sus hoods, como son sus acomodos a 3, 4, 6, 8, 20, 25 dedos. En fin, comenzamos. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video, con esta bastante interesante configuración de dos dedos. Vamos a iniciar de abajo para arriba incrementando en dedos. La verdad es que yo hago este tipo de videos por la gente que me pregunta recientemente y repetidamente ¿Cómo pueden ellos configurar su hood? Bueno, pues todo el mundo sabemos que también el hood es un tema súper, súper, súper personal y que cada uno debería acomodar como quiera. Pero ¿por qué no iniciar? ¿Por qué no partir desde las configuraciones de esta gente competitiva asiática? Me encantaría decirte de quién es, pero simplemente son letras chinas. Me los encontré en portales de Reddit, en TikTok, buscando sus canales, etc. Creo que es muy interesante saber y entender la importancia de tener un buen hood. Y esto básicamente amigos, porque muchos podríamos decir No, es que este hood no creo que funcione. Oye, el hood ya está funcionando en jugadores competitivos chinos. Es el enfoque que le quiero dar a este video. Vamos a analizar, vamos a ver realmente por qué están utilizando este hood la gente competitiva. Si lo utilizan, es porque funciona. Así que sí, voy a intentar dejarte los nombres en la descripción. Este es nuestro primer hood. Vamos a tener un hood a dos dedos, dos a tres dedos y otros dos a cuatro dedos. Son hoods que como te digo, me gustan a mí. Considero que son de utilidad con base claramente a gente asiática que llega a utilizarlos. Este es el primero, un hood demasiado genérico para dos dedos. Todo básicamente lo noto yo muy amontonado. Ya no te recomendaría del todo mantenerte con esta configuración. Sin embargo, si tú te quieres mantener ahí, pues no pasa nada, ¿verdad? Como yo te lo he dicho siempre, lo ideal siempre, siempre, siempre va a ser que tú te consigas tus propias configuraciones y no copies ni imites las de nadie. Este hood fue utilizado también por un jugador de DYG que juega a dos dedos. Me parece esto algo realmente muy increíble que jugadores competitivos, jugadores tan completos, jueguen con configuraciones tan básicas. Vamos analizando un poquito este hood que, bueno, para iniciar no tenemos demasiado que analizar. Por increíble que parezca, sí funciona bastante bien. Funciona bastante interesante, lógicamente, con la configuración en la mirilla únicamente de toca para apuntar, toca sin mantén. Pues únicamente tenemos dos puntos de apoyo más giroscopio. La verdad es que desconozco ahí, sí, no estoy muy seguro si este jugador utiliza giroscopio. Pero es lo más seguro, es lo más seguro porque jugar con dos dedos sin giroscopio es básicamente un suicidio. No consigues hacer muchos movimientos. De hecho, te consigues deslizar y ser muy rápido, apuntar y disparar mientras te deslizas. Pero temas de hacer dropshot, en fin, no digo que sea imposible porque nada lo es, pero sí se torna bastante complicado. Yo, si juegas a dos dedos, te recomiendo una configuración similar. Y como yo te decía al principio, estas configuraciones no las tenemos que ver como que, ah, a ver si funcionan. No, 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 no. Te las estoy trayendo porque está comprobado por jugadores profesionales que funciona. En fin, vamos a pasar al segundo. Este, un hood bastante genérico. Un hood que yo también llegué a utilizar demasiado que, te soy sincero, no está nada mal. No está a la altura de las circunstancias tal vez, pero es que esto es bastante subjetivo porque si no estuviera a la altura, no estaría siendo utilizado por gente que es súper pro, gente que es muy buena jugando. Si no sirviera, si no fuera efectivo, si no funcionara frente al enemigo, estoy seguro que nadie lo usaría en ningún lado. Y es utilizado por los chinitos, come la los. La siguiente configuración es esta. Yo la estoy tratando de imitar lo máximo posible de screenshots que fui sacando, amigos. No sé si se las voy a poner en el video porque son demasiado borrosas, pero estaría bien. Tal vez si se las ponga ahí para que vean de dónde los voy sacando, que efectivamente es de los asiáticos, es de los chinos. Vamos a ver, parece que sí. Este señor juega con los botones bastante más pequeñitos. Los utiliza así y este sería más o menos un HUD a tres dedos, amigos, de un jugador competitivo asiático. Y de igual manera, sin moverlo demasiado, parece que la parte de abajo lo deja así. Me llama mucho, mucho, mucho la atención y es algo a analizar, es algo a ver. Como muchas veces nosotros nos complicamos en armar un supuesto HUD perfecto y al final ellos lo que hacen simplemente es mover botones muy puntuales. A ver, esto lo tiene más grandecito así. Mover botones muy puntuales, amigos, muy poco significativos, sin tanto ornamento, sin tanta cosa extraña. Y logran resultados muy buenos. Este es un HUD a tres dedos disparando con el dedo índice izquierdo, lo cual nos indica que lo más probable es que sea un jugador diestro. Y este botón, este botón de aquí no le encuentro sitio. Yo creo que él utiliza el toque, el mantén agachado para cuerpo a tierra. Pero en fin, de todos modos lo ponemos por acá, pero le bajamos la opacidad para que no nos confundamos. Y así nos quedaría nuestro segundo HUD esta vez a tres dedos. Nuestro primer segundo HUD a tres dedos. Vamos a ver en el campo de entrenamiento. Vemos básicamente que mantienen el orden. Hay que ver el orden de estos botones de la derecha, de abajo a la derecha. Hay que ver por qué los utilizan así. La respuesta es simple, la comodidad. En cuanto a movilidad, ah, por cierto, estoy haciendo la prueba, por si no te habías dado cuenta, en teléfono. Porque es donde ellos juegan, al ser competitivos, se les exige básicamente que jueguen en teléfonos y terminan adaptándose a este tipo de dispositivos. Estoy jugando en un iPhone XS Max o XS Max, como quieran llamarlo. Tiene una pantalla bastante normal, bastante genérica en relación al tamaño y en relación también a los dispositivos que ellos utilizan o que la mayoría de nosotros utiliza. Ya no hay personas que utilicen pantallas tan pequeñas ni tampoco tan enormes porque no es el punto que sean iPads. Pero en fin, vamos a ver este HUD a tres dedos que nos permite. Nos permite básicamente ganar velocidad. Ganamos un poquito de velocidad a la hora de disparar. Ganamos precisión porque nos permite, al mismo momento de apuntar, nos permite estar controlando el retroceso de manera óptima. Un HUD a tres dedos que sin lugar a duda yo te recomiendo ampliamente. También es recomendado mantener aquí en el punto de la mira el toca para apuntar únicamente. No mantener, se puede. Mira, voy a tocar y mantener, se puede sin ningún problema. Pero necesitaríamos un poquito sensibilidades más altas para conseguir controlar el retroceso. Ya que el botón está muy abajo y el espacio en pantalla pues se va reduciendo. No es imposible. De hecho, si tú logras hacer esto, si tú te pones este HUD y logras hacer el tema de adaptar tus sensibilidades para el toca y mantén para apuntar, hazlo. Hazlo, hazlo porque te brinda mucha velocidad también. Te quita puntos de tacto al momento de dejar de apuntar. Es una ventaja también muy importante y bueno, al jugar a tres dedos, que ojo, ya no es poca cosa, dos dedos tal vez sí se quedaba corto, pero tres ya es bastante, bastante utilizable. Y repito y reitero, estos HUDs no son para ponerlos en práctica ni ponerlos a prueba ni a ver a quién les sirve ni nada. Son HUDs es un video que efectivamente te estoy trayendo porque es efectivo, porque la gente lo usa, porque los asiáticos lo utilizan. Entonces, no es experimental, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está ahí y te invito, por supuesto, a probarlo. Es un HUD bastante bueno, limpio. Es muy importante que tú mantengas tu HUD limpio. Quita los botones en pantalla que realmente no utilices. Es lo que yo noto mucho en ellos. Mantienen el HUD limpio y lo mantienen lo más opaco posible. Al ser un teléfono, la visibilidad es más reducida. No te puedes limitar en ese sentido. Un HUD a tres dedos, que sin lugar a duda, es bastante bueno, bastante interesante. Esto sería lo más parecido que lo puedo llegar a conseguir. Otro HUD a tres dedos, amigos, y no saben de quién. De Nono, el jugador IGL, capitán de DYG. Que el equipo campeón que tanto hemos estado analizando a lo largo del tiempo, a para sorpresa de muchos, es un jugador que juega a tres dedos por lo menos, mientras estoy yo viendo este video. Porque si no mal recuerdo, cuando lo llegamos a ver, sí lo vayamos jugando con cuatro. O bueno, tal vez simplemente era lo que nos daba la impresión. Pero aquí está. Vemos que aquí el punto de mira lo mantiene un poquito más arriba. Bueno, no, no un poquito más arriba. Lo mantiene completamente arriba, a diferencia del anterior. La movilidad parece que es aquí más reducida, porque mantiene este botón muy cerca realmente del punto de granada. Entonces, eso nos indica que es un jugador que juega con sensibilidades más o menos altitas. Al tener únicamente este pequeño espacio, este pequeño espacio de movimiento, pues nos indica que juega con sensibilidades más altas. Y también, a diferencia del anterior, prefiere no mantener el dedo justamente hasta arriba. Él lo juega con el dedo más flexionado para tener al alcance la zona del marcador. Es algo importante a ver para si alguien va a sacar nuke o algo por el estilo. Pero, más o menos, este sería otro HUD a tres dedos, amigos. Vamos a ver qué movilidad nos aporta. Es muy, mira, mira. Así como una especie de círculo, sus botones aquí en la zona derecha. Mira, con mi propia sensibilidad no considero que sea suficiente. Pero sí, lo que noto, lo que noto por lo menos de primeras impresiones, es de que todo lo tienes muy cerca. Todo lo tienes muy cerquita. Y si te logras adaptar, pues eso lógicamente te facilita apretar los botones más rápido, tenerlos más a la mano. ¿Y por qué, por ejemplo, hay gente que juega con un HUD a tres dedos en lugar de a cuatro dedos? En primera, pues por su comodidad y su experiencia y porque no se han animado a dar el salto. No es para todos. Es decir, yo sé que siempre te he inculcado que entre más dedos en pantalla, mejor. Pero en teléfono, no lo sé. Porque tal vez entre más dedos en pantalla, sea más complicado la movilidad, la visibilidad, la experiencia. Entonces, dos, se queda corto. Pero tres, como te dije en el HUD pasado, ya viene siendo algo más importante. Algo con lo que te puedas defender sin lugar a duda. Y este otro HUD, amigos, también es muy bueno. Me recuerda mucho. Me recuerda mucho a los jugadores que utilizaban palancas. No sé si ustedes recuerden, pero al inicio de Call of Duty Mobile y de otros juegos en general, había palancas. No como los del Red Magic, ese teléfono genial, sino gatillos. Literalmente gatillos para los dispositivos. Así más o menos era la distribución del botón de disparo porque los gatillos eran muy grandes. Y si tú los ponías hasta arriba, no alcanzabas a darles. Entonces el gatillo, tenías que colocar ahí el botón. Pero claramente no es el caso porque no se utilizaba en competitivo. Bien, una vez ya probando este HUD, me doy cuenta que no es tan incómodo el tema del movimiento a pesar de tener únicamente este espacio tan reducido para mover la cámara. Lo noto bastante suficiente. Sí me noto un poquito corto, pero por mi sensibilidad. Porque yo juego con sensibilidades bajitas. Ahora, ¿en este HUD aplicaría el toca y mantén para apuntar? Sí, aquí sí, obligatoriamente, casi casi, te sugeriría yo el toca y mantén para apuntar. Nos limitamos un poquito los movimientos como dropshot y jumpshot. Pero si bien es cierto, en el competitivo asiático no vemos tanto eso. No vemos tantos movimientos en comparación al competitivo latinoamericano. Donde si vemos mucho jumpshot, mucho dropshot en el asiático, nosotros analizamos que eso no sucede del todo. Aquí sí o sí tienes que poner el toque y mantén para apuntar. Al tener el punto de mira en este punto, en esta zona de la pantalla, tú ganas mucha estabilidad. Mucha estabilidad. Es una sensación extraña, pero muy positiva. Donde sientes que las armas no tienen retroceso porque es bastante controlable. Es bastante bueno. Yo sí, en este HUD de tres dedos, en este segundo HUD de tres dedos, amigos, sí te recomendaría, a comparación del anterior, obligatoriamente, el toca y mantén para apuntar para ganar velocidad, ganar estabilidad y ganar todo. Un HUD a tres dedos que, sin lugar a duda, yo y Nono, te recomendamos, amigos. Muy buen HUD, muy buen HUD. Vamos con uno de cuatro. Bien, ahora vamos a configurar el HUD a cuatro dedos. Es el que yo más recomiendo desde siempre. El que yo considero que es el más completo. Y el que ya no debería sobrepasar si es que de celular se trata. Básicamente por lo que estamos platicando. De la visibilidad. No sabemos todos que un teléfono, la visibilidad se complica entre más cosas, entre más dedos tengas en pantalla. Aquí sí, a diferencia de tablet, pues se complica más. No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Yo sí te recomendaría quedarte en cuatro o tres. Cuatro para no limitarte en temas de jumpshot y todo ese tipo de historias. Pero sí, no abusar tampoco porque jugar a llamas dedos ya no sé qué tan conveniente sea. Pero bueno, déjame configurar esto que si no me distraigo. Ahí está. Más o menos ahí quedó, amigos. Este sería un HUD a cuatro dedos. Ya empezamos con el primer HUD a cuatro dedos de los dos que vamos a mostrar en este video. Más o menos vemos que también él sí se le acomoda mejor colocar los botones de disparo en la parte alta y hasta arriba. Y los dos juntos. No sé esto por qué. ¿Por qué lo hacen? A mí únicamente me gusta mantener uno. Pero en fin, más o menos esta es la distribución de cuatro dedos de este jugador. Vamos a ver qué tal. Uy, mira, mira, mira. Ya estamos en la zona de entrenamiento. Y esto de las armas a mí me incomoda un poco porque se interfiere ahí. Y él lo tiene así, con la opacidad al máximo. No se inmuta. Pero bueno, un HUD a cuatro dedos. Vamos a ver qué tan recomendado sea. Yo considero que no va a ser malo. Porque en realidad es bien complicado que un HUD a cuatro dedos sea malo. Yo lo veo muy bien. La estabilidad que te proporciona es buena, es ideal. El acomodo que él tiene para mí es cómodo. Para mis manos es cómodo porque yo tengo las manos muy grandes. Y tener los botones en las esquinas, como muchos les gusta, para mí y para muchos, no es del todo conveniente. No está tan bien porque tu dedo se dobla mucho. Es muy incómodo. Me conviene más que quede más por el medio a mí este HUD. En cuanto a comodidad, yo lo siento perfecto. En cuanto al tema de toque y mantén para apuntar, sin lugar a dudas, en cuatro dedos tienes que sí o sí utilizarlo. Bueno, aquí yo ya implementaría el tema de mira mixta. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Podemos hacer lo de la mira mixta y estar en jumpshot, estar haciendo ese tipo de cosas. Y pues sí, si tú ya vas a jugar a cuatro dedos, el objetivo principal es pues dominar la mayor cantidad de movimientos posible para ganar los PVPs frente a tus enemigos. Es la idea de jugar a cuatro dedos. Todo tiene un sentido y todo tiene un por qué. Mira, noto ahora, después de probar el HUD, ya más o menos entiendo por qué tiene las armas ahí. Es muy accesible. Es decir, es muy accesible tener los botones ahí en medio porque pues por lo que veo, él no se ha adaptado al botón ese de switchear el arma. Lo tiene muy alejado, muy incómodo. Tienes que doblar mucho el dedo gordo para llegar a él. Entonces, pues yo creo que sigue haciendo ese tipo de cambio de arma con los botones clásicos. El de apuntar está arriba. Es muy importante, te digo, y como ya lo habíamos platicado, que tu mano hábil, tu mano buena, tu mano que dominas, siempre o la mayor cantidad de veces le asignes la mayor cantidad de tareas posibles. Mi mano inútil es la izquierda. Lo único que tiene que hacer es dejar caer el dedo sobre el botón de disparo y acá mi mano hábil tiene mucho más movimiento, tiene mucho más control de lo que quiero hacer. Tiene mucha más agilidad, mucha más velocidad, mucha más precisa a la hora de controlar el retroceso, etc. Por eso es bien importante que tú mantengas el botón de disparo en la mano izquierda, principalmente en los HUD de cuatro dedos. Pues posiblemente en los de tres dedos te puedas llegar a adaptarlo, a mantener la derecha, si es así tu costumbre. Pero sí, también aplica para zurdos. Deja caer la mano derecha, que sería tu mano inútil, únicamente sobre el botón y deja que tu mano izquierda, que sería tu mano hábil, haga la magia. Pero en fin, un HUD a cuatro dedos ampliamente recomendable, probado, probado, probado por los de ojos rasgados, mis amigos, los chinitos. Y en fin, amigos, vámonos con el último HUD. Mira, por ejemplo, aquí tenemos otro caso especial donde el jugador utiliza prácticamente toda la esquina de su teléfono únicamente para disparar. A ver, esto lo mantiene lo más pequeño posible y más centrado. El minimapa lo coloca más en medio. Curioso, curioso, curioso porque lo mantiene por aquí. Como yo te decía, muchas veces estos jugadores ya ni siquiera se guían tanto por el tema del mapa ni nada por el estilo. Ellos, al tener obviamente audífonos muy buenos, los calls de los compañeros, etcétera, pues al final los UAVs salen un poquito sobrando. Los UAVs, perdón, no, el minimapa, pues ya no lo utilizan del todo. Ya no es un elemento tan indispensable estar viendo a cada rato el minimapa porque ellos ya tienen control de la situación con los calls de sus compañeros, con el estudio de los mapas. Es decir, como que ya el minimapa es algo que está ahí, pero pues si no está, también no les importa mucho. Eso yo es lo que estoy notando, ¿verdad? Nunca estoy seguro de nada. Mira, y aquí como te decía en el HUD pasado, esto es un poquito más sistemático. También es un HUD a cuatro dedos con la mano hábil, pues cubriendo todos estos botones. Hay personas que les gusta mantener todo esto geométrico, me incluyo. A mí también me gusta mantenerlo con el mayor orden posible. Esto lo tiene por acá arriba. Mira, y mira cómo asigna las tareas a su dedo hábil, pero más ordenado, más sistematizado. Y este botón todavía no lo muestra. Yo creo que todavía no llegaba. Por lo tanto, hasta arriba y a la izquierda. Lo quito porque para eso están esos botones que él pone aquí. Él switchea el arma, que es algo muy importante, bajando únicamente el botón. La granada la tiene por aquí un poquito más arriba. Y ojo, también tiene este botoncito. Este botoncito lo tiene aquí abajo. Me imagino para estar marcando zonas en caso de que el micrófono falle, etc. Y más o menos así quedaría el HUD. Para serte sincero, me es bien complicado decidirme por alguno. Porque todos están bien interesantes. Todos son bastante muy usables. Y mira, aquí detecto que pues sí te quita mucha visibilidad. Sí te quita bastante visibilidad. Y para mí este HUD es incómodo. Porque como yo te decía, pues tener los botones hasta arriba y hasta la izquierda a mí no me conviene. Yo dispararía un poquito más con el segundo botón, con el segundo botón que está de la izquierda a la derecha. Yo dispararía más con ese. Se me hace bastante más cómodo. Y pues sí, lo que sí me gusta mucho es la alineación de los botones al lado derecho. Porque aunque no creas, se te hace mucho más fácil la adaptación. La adaptación a ese tipo de acomodos es mucho más sencilla que si lo pones como modo triangulito. Como si pones uno más chiquito que otro. Es decir, obviamente esto no es idéntico. Se tiene que pulir todos los HUDs que yo te presenté el día de hoy. Tienes que pulirlos. Si a ti te gusta alguno, por supuesto que tómalo de base. No hay ningún problema. Pero tienes que pulir todos y cada uno de ellos. Tienen los armas acá porque todavía no se mantenía. Me imagino que cuando subieron ese HUD todavía no llegaba el botón ese de switchar el arma. Entonces, para cambiarlo, pues únicamente toca bajar un poquito el dedo y ahí picarle. Únicamente lo que yo haría, o lo que seguramente él ya hizo, pues fue poner el botón ahí para mantener la simetría. Para mantener el orden y para mantener todo el tema de la identidad de este HUD. Pues creo que estamos llegando al final del video, amigos. La batería también me está indicando que estamos llegando al final de este video. Prueba los HUDs. Están comprobados. Funcionan. Sirven. Calalos. Pruébalos. Confía en mí. Yo te dije lo de la SKS y me llovió un montón de amor en Instagram diciéndome Oye, nuclear fácil con la SKS. Oye, muy buena partida. Créeme que estos HUDs no me los estoy sacando de ningún lado. Los estoy sacando de la gente competitiva asiática. Te voy a poner imágenes. Espero. Pero en fin. Están comprobados. Están usados. Y aquí está. Más o menos abarcando. Abarcando la solicitud que me hacen por medio de redes sociales. Un HUD a dos dedos que yo considero que es el mejor. Dos de los mejores HUDs a tres dedos. Y dos de los mejores HUDs a cuatro dedos. Según mi experiencia y por supuesto según el uso también de la gente de allá. De la gente de los ojos rasgadillos. Amigos, muchas gracias por ver el video. Si te funcionó, si te sirve, si te gusta. Dímelo. Dímelo en los comentarios. Hay que romper meta de likes, por favor. No estamos muy bien últimamente en ese sentido. Pero bueno, yo confío en ustedes. Yo confío en que el contenido va a seguir siendo apoyado al igual que siempre. Señores, muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Ojalá les sirva. Ojalá lo utilicen. Y ojalá todos mejoremos en este juego llamado Call of Duty Mobile. Nos vemos luego amigos. Bye, bye. Call of Duty Mobile.